Hola a todos gente, aquí Perillaoce, estamos aquí en nuestro canal y como veis seguimos aquí en A Way Out y estamos aquí con David, ¿qué pasa compañero? Veo que te gusta el sub y baja de... Me gusta tío, me gusta también, no sé si es mi personaje o el tuyo que decía que quería una hamburguesa ahora, tío El mío, el mío, el mío, no era el mío, sí, el mío es un malo, pero bueno, viendo las condiciones físicas, supongo que el tuyo había dicho Lo decía por eso, me pega más a mí la hamburguesa Pero bueno, vamos a buscar algún chileo, aquí, esta es nuestra casa A un conejo, tío, vamos por un conejo para comer ¿Sí? ¿Hay que cazar? No sé lo que cazes, la verdad No sé, con un conejo se puede hacer muchas cosas, Perillao Joder Venga, va, vamos ¿Qué hay que hacer? ¿Baja por aquí? Reventamos al conejo y ¡pah! Hola, tío, no me refería a ese tipo de conejo Ah, vale Yo te estoy siguiendo, no tengo idea Oye, pues aquí, tío, obviamente hay que bajar Hay un camino, ¿no? Oye, el mío porque no anda, tío, ahora Hostia, un bañito Bueno, un bañito, los pies Mira, tenemos los pies mojados Ah, pues ya no Es increíble Es que, hombre, hizo un buen solete Madre mía, madre mía Como nos la jugamos, ¿eh? Esto es otro juego totalmente diferente Se hace sin cría ahora Ahora, el capítulo se llama, que lo digo para que lo sepa la gente Un respiro Yo creo que ahora ya no va a pasar nada más que bajar por la montaña, ¿no? Eso es el capítulo Bajando la montaña Hostia Ayúdame Ojo Madre mía, bueno, bueno, bueno Es que estamos súper fuertes, Perillao La hostia Mira, tú pasas y me dejas a otro lado, ¿no? Y ahora dejo que te caiga el tronco, ¿eh? Uy, uy, uy Y por qué no lo hemos saltado, era más fácil La verdad es que era más fácil de saltarlo, ché, no sé qué hace Ojo, ojo Un campamento, Perilla Pero un campamento, ¿de qué? De niños, ¿o qué? Dice que parece que está vacío, pero el fuego está medio encendío, ¿no? Yo solo porque llevo un número de prejuicio y tú no llevas número, tío La verdad es que no lo sé Pero Sabes que no se también las mates, Perillao, dicen Pues no le vamos a poner número y ya está, que se lía Hay un pescado ahí Eh, atrapado un pez Oh, perfecto, tío Chapotear Uy, ah, vale, yo te los empujo y tú los coges, ¿vale? ¡Tapé, apé, 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 apé Aguántalos, aguántalos ahí Pero primero vamos a encender el fuego, ¿no? O por el pez Pero paso, no lo paso Pero, ¿para dos? No sé, ¿dónde hay un pez, tío? En el agua, ¿no lo ves? Yo no veo nada, tío Pero si está lleno de peces, cabrón, ¿de verdad es tuya? ¡Hostia, cuántos peces! Los estoy apreciando aquí Los estoy empujando Pero, ¿cuál es el plan? ¿Chapotear para qué? Yo qué sé, se nos están escapando A ver, Perilla, habrá que buscar una caña o un palo o algo, tío No sé Es verdad Fabricar lanza, ¿ves? Aquí Es que no sabes Ah, vale Es que no juega al Minecraft suficiente, Perilla Yo haciendo el fuego, ¿vale? Soprar Va Tú también tienes que coger un pescado Hay un cuchillo aquí, Perilla Pero no entiendo por qué el fuego este está medio encendido No sé Más leña, dice A ver Hace falta más leña, tú Pues vete a por leña Yo te dije que había que hacer como en Minecraft, Perilla A ver Somos expertos en Minecraft, ya Bueno, tú Estoy soplando el fuego, Perilla Mira, ramitas Que no puede Oye, Perilla, yo lo estoy soplando Que no puedes entenderlo Que necesitas leña Te lo tengo ya casi Un momento Aparta, anda A ver, mierda, tío Voy a poner el pescado Y a tomar por... Lo que has dicho es que soplas tú Pero el tío El que dice que necesita más leña es el mío ¿Sabes? No tú Sí, sí Hostia, ¿dónde va ese pez? ¿Dónde está follado? No sé, ya he entendido esto Yo voy a hacer una lanza también Yo quiero pescar No, es que tienes que pescar uno cada uno O sea, que ya puedes espabilar Y yo, que se van los peces Joder Tío Ya tengo una lanza Voy para allá Un campamento Con un cuchillo Y todo Venir aquí, hijos de puta Con la cara descubierta Ahí, ahí Enciéndalo, enciéndalo Ay, que malo eres Buena ¡Ojo! ¡Toma! ¡Yo también, yo también! ¡Ojo! ¡Ojo, toda la brevera, puto Perilla, tío! ¡Ojo, hombre! Es el mejor ¿Se ha ascendido el fuego, Perilla? ¡Claro! Ah, pues nada Pues venga Yo, este asiento Oye, pero a mí no me gusta el pescado, tío ¿No te gusta el pescado? No Porque es que comes pescado Que puta mierda, tío Madre mía Esto, aunque es un juego Pero vivo en Málaga, ¿sabes? Aquí hay pescado y un montón, tío ¡Quédate! ¡Han tirado pescado! ¡Hola! ¡No le gusta! Este soy yo, en realidad Sí Ok, una hamburguesa Le han dado un pescado No me extraña, tío ¿Qué es tu? ¿A ti te veo en los pies, tío? No, a mí no Yo es que soy de pueblo Y aquí se llega a todos lados andando en un momento Me estoy acostumbrado a andar mucho, ¿sabes? Anda cinco minutos y ya estás en la otra punta Es un puto pueblo de mierda, tío No es coña, pero en quince o veinte minutos Depende del paso que lleve pueden llegar, ¿eh? Al otro punto Sí, sí, ya lo sé Oye, ¿qué va a estar aquí contándose la vida, tío? Ah, yo te quería preguntar una cosa ¿Qué? O sea, en el juego Ah, vale, vale ¿Tienes un hijo, Perilla? Ya Uy, lo echas de menos, Perilla Vaya Es que yo soy muy sentimental, en verdad, en el fondo Yo te quería preguntar sobre qué te buscaba con Harvey Harvey, Harvey Lo contaré algún día, Perilla Ahora creo que no es el momento Estamos ahí con nuestra hoguerita y tal Tienes razón, primero hay que sobrevivir Pero necesito saberla Pero igual te lo cuento ahora, Perilla, a lo mejor te lo cuento ahora Ahora Tenemos tiempo Ojo ¿En un banco? Trabajá en el banco, tío, ya ves En el banco de la plaza, ¿no? Ya ves, tío Joder, es que tenía mucha pasta el tío y no sabía qué hacer con él, ¿sabes? Querías dejarlo en el trabajo Exacto, era muy arriesgado Y mató a mi hermano, tío Adiós Así fue, tío Así fue, tío Intente matarlo, Perilla, pero nada Me la jugó, tío, me la jugó No pasa nada Tu ADF está aquí para matarlo Y me condenaron por sin nada de mi propio hermano, tío, es que vaya hijo de puta, tío Es que lo pasé muy mal, tío, lo pasé muy mal Lo siento mucho, David, yo te apoyo Ya, tío, gracias Dame la mano y meteme el fuego Y tú no dirías que te pasó con Harvey, tío Mi historia es bastante jodida también, la verdad Me dolió bastante ¿Ah, sí? Íbamos... ¡Eh! ¿Qué es eso? Vaya, a salvarlo por la campana, ¿no? Joder Hijo de puta Vaya, ahora hay que moverse Bueno, tú estás cansado Así, ahí tus pies te han hecho polvo Esa es la mierda, tío Joder, Perilla El pimpolo se llega en un momento, tío Aquí te ha cansado mucho No ha recorrido dos veces tu pueblo ya, ¿no? Cinco veces Cargando A ver ¡Ojo! Hostia, madre mía, que malotes, eh Como saltan las piedras y todo Uff Vamos allá Vaya Lo pongo estirado Hombre, ya lo sé Gracias por el complemento Te estás bien ¿Sabes? ¿Qué? 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 ¿Tienes el primer hombre que trabaja en un banco que he hablado? ¡Jajajajaja! ¡Chir! 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 Y será verdad que es lo peor ¡Chir! Ayúdame con esto andas Y dale tú a mi Pero me siguen picando, tío Con la boca, con los dientes Joder, si me llegara, pedilla Vaya, la tienes pequeña, ¿no? Ojo, mira, hay una viejita Uy, tengo una jopeta, cuidado Hostia, bueno, hay balas ahí todo ¿No hay un viejo? Puto calvo, tío Han visto las noticias, estamos jodidos, eh No, se han visto, se han escuchado Mi plan es mejor, la verdad Tengo una zona, admitelo A ver, eh No, el granero es mejor, pedilla Siempre el granero, tío Claro, suelta a los caballos ¿Hay caballos dentro? ¿Y para qué, santo? No sé Claro, diré que ir a buscar a los caballos, perilla O podemos llevar a los caballos también Yo prefiero llevarse los caballos Soltar a los caballos, reducir a la pareja ¿Qué hacemos? Yo soy un hombre de acción Voy a estar con tu estilo, perilla La verdad es que yo reduciría a la pareja Tú piensa que a lo mejor ve los caballos sueltos Imagínate que nos ve Aliamos o algo Y llaman a la policía Sí, sí Además ponés caballos, tío Luego no saben volver Yo me llevo la escopeta, eh, por eso Sí Que no te vean Stay low and quiet Reduce Cuidado Bueno, vamos a liar aquí ¿Y si vas por ahí y yo entro por otro lado? Ala Yo me metido dentro ya, perilla Llamar al timbre A ver, ¿qué puedo coger por aquí? Espérate, ¿puedo llamar al timbre para llamar la atención de ellos? ¿Llamar al timbre? Vale Vale Hostia, estoy, la verdad es que no estoy en el mejor sitio posicionado, eh Sí, llama al timbre, perilla Me parece una buena... Ya, pues ten cuidado, que te van a ir a por ti ahora, eh No, no Uy, lleva la escopeta en la mano, el hijo de puta ¡Hostia! Mira por mí o va a patino ¿Dónde está la puerta, perilla? Mire, ¿va a pasar por delante mío? Sí ¡Hostia, va a pasar por delante mío! ¡David! ¡Qué hago de aquí! ¡No la puedo quitar! Hostia puta ¡Me cago en todo, tío! ¡Hola! Tío, es que no me dejaba salir de ahí, no sé por qué Dios, rip David Arnaiz La hostia que no ha metido ha salido volando, tío A ver, vamos a hacer otra vez, pero me voy a quedar en un sitio normal Yo sabía que estaba la puerta para allá, tío Madre mía Ha sido un poco fallado, te voy a engañar No, sí, pero si la hostia que te ha metido se me inúa Llama a la puerta Te ha gustado, te ha gustado, eh Pero yo me tendría que esconder, ¿no? O sea... Sí, claro, no te quedes ahí, gilipollas, vete O entra por aquí por conmigo Pero ¿qué haces ahí? Que no puedo No puedo hacer nada Que viene, que viene el viejo, perilla, que viene el viejo Entregate, entregate Perilla, que no puedo hacer nada, ahora ¿Qué haces a mí? Pero ¿qué mierda es esta, tío? O sea, porque mi personaje anda y se queda quieto en plan Uy, no voy a hacer nada, disparame en la cabeza Escúchame, escúchame Déjame hablar a mí al tío Y yo, 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 yo sí puedo vencerlo Vale, vale Tú habla con él, pero yo no entiendo una cosa ¿Por qué cuando salgo yo me disparan y a ti no te disparan, tío? Porque tienen más, es más difícil fallar una bala a un tío como tú Yo creo que claro, te ven la cara y dices Mira, ese es tan feo que ya tiene bastante desgracia con esa cara que tiene A ver, tú déjame convencerlo, a ver qué pasa Vale, vale, tú desconvencelo No sé si cargarme la tía o algo Pues mátala Perilla, diré algo Solo estaba de paso No, quiero entregarme ¿Qué dices? ¿Hago algo? A la tía, ¿no? ¿Qué está llamando? Vale, a la tía Perilla ¡Al tío, he pillado al tío! Vale, ya está, ya está Vale, 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 vale Es que no entiendo ¡Madre mía, diámin! Es que era más fácil, pero claro, yo quería coger al otro Y mi personaje es gilipollas Ah, tengo la copeta yo ¡Hijo de puta! La copeta es mía ¿Pero por qué me ponen la puerta? Para que nos abran, tío La verdad es que mi plan ha sido el mejor Porque el que se ha muerto como ven Ha sido tú ¡Hijo de puta! Era mejor soltar los caballos, tío Es que... ¡Cámbete de ropa! Vale, ponte un sombrero, un sombrero Ahí está ¡No, ese es mío! ¡Hijo de puta! No, es mío No me piso por el de la mujer, eh Oh, ya, soy un cowboy, Perilla ¿Qué haces? Es que es tonto Es que es tonto, tío Oye, ¿y por qué fue con sombrero? Me voy a poner otro ¡Eh! Mira, aquí hay que cambiar de loma Voy a cambiar de loma Te lo voy a hacer largo No quiero que me vean desnudito Joder, tío ¿Dónde, Perilla? ¿Dónde estás? Yo qué sé, no has marido una puerta ¡Eh, ahí hay cosas! Busca, tú busca ¿Y esto qué es? Mira, Perilla Voy a construir una barra Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Eres malísimo! Ojo, ¿qué hay por aquí? Cuéntalo ya, coño Reconstruir, no, sí, hombre ¡Anda, mira! ¡Yo tenía uno de estos, David! ¡Yo tenía uno de estos! Oye, Perilla Estamos haciendo subnormal, ¿no? Sí ¡Qué guapo! Oye, ¿no te has cambiado tú de ropa, tío? Yo tenía uno de estos, tío Vale Voy a cambiar mi de ropa La música hay con Torquilla ¿Y esto qué es? ¿Pero has elegido tú la ropa, Perilla? ¿O te ha puesto lo que ha querido? No, no, no entiendo por qué cerrar la puerta O sea, el primer capítulo Está el tío en pelotas ahí por la cárcel Y ahora, uy, no, que no me vean ¡Qué pudoroso! No te jode ¿Te quieres sentar en la cama conmigo? ¡Va por la camioneta! ¿Te quieres acostar conmigo? ¡Apústate conmigo! ¡Uy! Si solo los celbets fueran tan confortables Oh, muy bien Vámonos ya Yo conduzco Que te llevo la escopeta, hijoputa Vale, vale Y la última vez que conduciste tú Acabamos estampando Es verdad, es verdad ¡Eh! Yo quiero construir esto No puede ser muy difícil Bueno, voy a buscar... ¡Sombrero, sombrero! No podía hacer ni lo primero Ni lo primero, David ¡Qué torpe, tío! ¡Qué inútil! Soy muy malo Yo quiero un gordito ¿Dónde está la camioneta, tío? ¿Dónde aparcaste hombre su camioneta? ¡Me voy a poner el gordo, David! ¡Para con un tuto maleto! ¡A mí no me ha dejado llevármelo! ¡Joder! ¡A mí no me ha dejado! Ah, pues yo sí Es que parco un paleto ¡Ah, pues no quiero! Oye, pues damos falta A los caballos igualmente, ¿no? ¡Lanzar herraduras! Voy a lanzar herraduras Espera y ya No sé ¡Mira, mira, mira, mira! Voy a mirar a ver qué hay por la casa, tío Hay madera ¡Ey! Vaya, hombre Es que he encendido un fuego ¿Has visto? Mira 1-0, Perilla Espera, no, no No voy a encender el fuego, tú 4-0 Bueno, bueno, bueno Te estoy apalizando Yo no quiero encender el fuego No voy a hacer que se ponga a arder la casa Y me cargan los tíos que están encerrados Pobre, no pueden salir ¡Ey! ¿Esto qué es? ¡10 puntos! ¡Vamos! 10-0, Perilla Vamos allá ¡Hostia, hostia, hostia! Estoy tocando el piano, David ¡Mira! ¡Joder! Es un máquina, ¿eh? Voy a caer aquí dentro, Perilla Nada, una mierda ¡Ojo! ¡Hostia, un gato, tío! ¡Dios mío! ¡Tío, esto es súper complicado! ¡Ah! Ya está, ya está, ya está Pero 38 ¿Pero qué estás haciendo? Estoy jugando al piano Pero, Perilla, yo coge una lata de gasolina Esperate, le vamos a quemar la casa Que tengo una lata de gasolina ¡Venga, vale! Y yo enciendo, yo enciendo el fuego ¡Estiendo el fuego! ¡Hostia, hostia, hostia! Me gusta, me gusta la idea ¡FIREDOLL! ¡Eso dice el del CSGO! ¡Estiendo el fuego! ¡Y ahora, y me siento en mi tarde todo! ¡Como en los sin! ¡Ahora no me puedo mover de aquí! ¡Me quemo! ¡Mira, mira cómo estoy sentado! ¡Hola, David! ¡Te estoy esperando! ¡WOLE DAVIS! yo que se uy no 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 la dejes cojela tirala eso era para la camioneta que no que quiero quemar la casa echala ahi que tio parece tonto oye tu sombrero perilla se me a caio joder macho ahi tienes otro a la entrada voy a apagar el tele creo que es donde se cojo la camioneta perilla y esto lo puedo apagar la fogota madre mia igual la he liado con la fogota eh no quiero que se mueran los viagos a ver tampoco pasa nada perilla tienes unos cuantos años de condena no te vas a venir de ahi oye ayúdame tio en la puerta baja por ahi da igual sigue por ahi hacia la derecha sigue el camino por la derecha donde estas metido corre coño lanzar en la dura o lanzar en la dura no 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 ven a la derecha ahi en la puerta estoy tio no me ves pero que haces ahi eso que es abrir eso supongo que la camioneta esta adentro un garaje no digo yo me has hecho dar toda la vuelta voy a bajar por ahi vamos si pero no se estabas tu ahi hay un tractor atras perilla mira coge tu tractor no esta tan mal no esta tan mal tío la verdad es que la camioneta es una chusta eh le falta una rueda le falta una rueda jaja vamos a tener que montar no pasa nada perilla ponemos tu cabeza ahi tio y ya esta joder venga va encuentra la rueda perilla una palanca no a ver a la camioneta con esto podemos levantar la camioneta vamos pues levantala ah no aqui levantar mira yo tengo la llave de cruz perilla ahora solo falta la rueda vamos David por la rueda donde esta? ahi veo perilla ahi veo rueda ojo y esto eso que es? un gancho tío tengo que pescarlo o que? no entiendo mira un gancho ahi verdad? y eso para que es? para ver si trae un gancho perilla para para traelo para aca traelo para aca ahora me subo al gancho y me llevas hacia alli venga va no? no se prueba a ver ponte ponte ahi cogete ostia pero que haces? ahi es que es tonto ? a ver perilla la idea era cogesse no no bajar ahi esta venga pa delante si la idea de su imagen ha sido mia eh pero ya ves que la ejecución no es lo mio un pasito pa traas jajajajajajajajajajajajajajajaja arriba en medio no 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 oye que no puedo parar ahora venga perilla vale ya esta mira ahi esta la rueda ahora coge la rueda la tiro para abajo no mejor me voy a cargar con ella si o no se o ponte la en el cuello y yo que se que haces? esa no la de abajo que esta entera coño no la del neumatico esa si ahora cae en la fogoleta a tomar por culo el motor puedo bajar por aqui no puedo bajar por aqui fijate la llave inglesa esa la llave de cruz coño coge la imbecil este hombre es un normal tio que si claro que hace falta eso es para poner los es como si fuera un gato no? el gato esta el otro el gato lo hago yo mira mira venga levanta perilla estoy levantando ya no puedo mas tio me canso vamos tranquilo coño corre un poco es que te pago tio no quiero hacer ejercicio levanto donde has tirado la rueda? adelante no? no me juegas tio eh? el motor? dime que tiene motor que act? coño que coño hago yo? pero que fuera la rueda imbecil luego miramos la bateria es que es tonto macho mi personaje es gilipollas oi va a ver venga ahi estamos eso voy a verlo yo la bateria esta muerta levanto levanto vamos que coño? ahi esta pim pam el puto viejo no queria arreglar la camioneta pero es un momento ya esta muesta esperate que hay que poner la llave de cruz tio vete a buscar algo para la bateria perilla vete a buscar algo para la bateria perilla yo que se tio aqui aqui no hay nada para la bateria ahi esta otro vete a otro amacen que igual hay algo en el otro yo he cogido una cosa pero no se ahora ya esta supongo que la bateria se puede encender sola joder vamos levanta eso perilla si ahora y el tronco este que hacia aqui bajala bajala empujar mira y la gasolina la puedo poner ayúdame a empujar ah verdad me tiene gasolina claro Que no, que hay que ponerle batería Llegar al depósito, ahí, ahí Yo yendo al depósito, tranquilo Joder, pero es que tengo que hacer todo yo, tío Tú estás haciendo el tonto ahí Vete a poner una puta batería Que no, con la propia inercia se enciende ¿No? Que no, coño, que Que sí, que mi padre trabaja en la grúa Entiende de eso Hay que empujarlo, eh Empuja, empuja Pero enciéndelo, que no se lo va Que nos quedamos sin camioneta, David Dale, Perilla, dale Madre mía A ver, tío Ahí, ahí, ahí Vaya, hombre, que buen plan, Perilla, eh Que buen plan, empuja, que arranca solo Joder ¿Y ahora qué? Madre mía, somos imbéciles Hemos perdido toda la inercia, tío A ver, busco una batería por aquí Aquí solo tiene que estar la batería, tío Que no me haces caso Aquí, con las pinzas, esto Mi padre es una pinza en la grúa, eh Si, a ti te he tenido la pinza Busca la puta batería, anda Que sí, mira Con las pinzas del tractor Ah, coño Que sí, que verdad Vale, vale, vale Sí, 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 ahí me ha pasado Yo tuve que arrancar un coche no hace mucho A ver, yo no arrancaré uno Pero voy a pipar en hacerlo, eh Yo hago el contacto, Perilla, yo hago el contacto Dale Madre mía, bueno, bueno, bueno Ahora suena así el coche Ya está, explota Ahora viene cuando se me cala y ya no podemos arrancarlo Venga, que sí, que tampoco hace falta que me cuentes tu vida Qué Uy, la vieja Que se ha soldado Pero tío Que aún no hemos salido Claro, hemos estado jugando a las cartas Juegamos el sombrero Y pintando un bigote en el cuadro Y claro Tengo una pistola Tengo una pistola Bueno, espérate Y por qué no he cogido ya la pistola Tú, mierda, David Perilla, dispara que tienes dos copetas tú Yo tienes que disparar, eh Yo conozco, joder, por fin, macho Madre mía, como por la flagoneta, tío Ese hombre tiene muy mala puntería, también te digo, eh Está disparando a los pájaros, yo creo Venga Oye, no me ha dejado conducir, en serio, tío Ahora ya hemos llegado al destino, ¿no? Te vas a cagar con la cara Tío, no me jodas, macho Ah, no, no, ahí, 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 ahí Perfecto Yo disparo, yo disparo Esto es lo que a mí me gusta Esto es lo que a mí me gusta Esto es lo mío, tú conduces y yo me disparo Perfecto Esto es la leche Me gusta, Perilla Buen equipo, buen equipo Que no, que va tan rápido como puedo, tío Te vas a caer, Perilla Te voy a pegar una hostia que flipa Voy a pegar un frenazo solo para que Hostia, espérate Eh, apunto Disparo Madre mía Dios, Dios, Dios Qué guapo Hostia, Perilla Pero, ¿dispararés? Sí, disparándole Ah, que explotan los coches Estoy recarrando, David Pim, pim, pim Cuidado, un coche Nos están empujando, David No me digas Ala, a la verga Esto es muy fácil para un maestro de conducción como yo, eh Cuidado, dale cara Bueno, 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 bueno Eso ha sido un poquillo al límite, tío Y con la puntería que tengo yo Pero se maneja ¿Qué hace este hombre? Perilla se ha caído el puente o algo, tío Hola, le he caído al piloto Hostia Vale, no hay problema ¿Qué cojones el camionete? Madre mía Perilla ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nos han dado? No sé lo que ha pasado Pero lo tengo cuidado Bueno, Perilla No sé si pasamos por ahí tampoco Bueno, yo voy a intentarlo David, yo estoy concentrado en disparar La gente Tiene mala pinta eso, Perilla, eh Tiene mala pinta ¿Qué haces? ¡Joder! ¡Joder, de puta! ¡Que me caigo, David! ¡Que me caigo! No te preocupes, yo estoy bien ¿Por dónde? ¿Por aquí? Había dos caminos, Perilla Yo no sé qué he hecho, eh Ah, vale Vamos al mismo sitio ¡Eh! Se ha tirado un coche por el balanco, David Se ha matado, se ha matado Se ha matado Peter Oye, Perilla ¿Me estás dando a alguien o solo me has gastado balas, tío? No, no, le estoy dando, le estoy dando ¡Ojo! ¡Hostia! Perilla, otro poli por aquí Ah, tomamos el color poli Perilla, un túnel Tú, pero ¿qué cojones? Madre mía Bueno, 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 bueno Es una mierda, eh Perilla, dicen que si sueñas Que entras con alguien en un túnel Significa algo un poco Un poco húmedo Vamos a dejarlo ahí, ¿sabes? Yo he entrado en tu túnel, guapo Tú, estos dos coches no se canta Pero ¿cuántos coches hay aquí, por Dios? Se han chocado, se han chocado Vamos, dale ¡Más todavía! ¿Pero qué es esto? Por aquí, Perilla Esta formalita es la polla, en realidad Aquí hay gente volando, tío ¿Qué pasa? Ya está, uno menos Uy, ojo, ojo Que me da juego Me da jugado demasiado Oye, Perilla, ¿pero quieres hacer algo, tío? Te estoy haciendo, tío Para de embestirnos Te estoy recargando ¡Perilla! ¡Dios! What the fuck Había... Pero, pero... Bueno, bueno, no pasa nada No pasa nada, seguimos, Perilla Seguimos ¡Hostia, troncos! Pero bueno, tío No saben tantos coches de policía, tío Ah, que yo puedo mirar para delante, también Oye, oye Perilla no hace coda aquí atrás, tío Oye, oye Me está bien, vaya ¿Cuántos polis hay, por Dios? No sé, pero mata a alguno, Perilla ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atropéllalo! ¡Viste, hombre! ¡Clavos! ¡Mierda! ¡Bando de clavos! ¡No, no, no! ¡Pero no la pises! ¡Me cago en...! ¡Ah, la verga, wey! Bueno, por lo menos... Por lo menos esta parte la has conducido tú, Perilla Por lo menos hemos caído mejor que cuando conducí yo Eso es cierto ¡Consigo una barca o algo, Perilla! ¡No sé qué pasa! ¡Corre! ¡Por aquí, por aquí, por el camino! ¡Hay una barca, hay una barca, hay una barca, hay una barca ahí! ¡Yuquea, Perilla! ¿Dónde hay una barca? ¡A la derecha! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡La veo, la veo! ¡Joder! ¡Yuquea, Perilla, Yuquea! ¡Hostia, la chamba ha pasado por el lado! ¡Un poco, un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero si tiene remos! ¡Pero cómo has caído con una barca de remos! ¿Si aún tiene un motorcillo? Nada, pues... ¡Rema tú, ¿vale? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tú con un remo y yo con otro! ¡Que lo conducido, tío! ¡Jajaja! ¡Yo dirijo! ¡Jajaja! ¡No me jodas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que haces tú! ¡Para, para, para! ¡Que hay que girarla! ¡Pero, ¿qué haces tú en un lado y yo en otro? ¡Sí, pero había que girar! ¡Dale, dale, Perilla! ¡Derecha, derecha, hay que girar! ¡Ahí, ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Tú giras hacia la derecha! ¡Ahí, sí, sí, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Dale tú, dale tú, dale tú! ¡Que no, dale! ¡Que le des tú! ¡Que no, coño! ¡Para, para! ¡Que yo giro hacia la izquierda, David! ¿Lo ves? ¡La estoy empujando! ¡Vale, vale, vale! ¡Si le damos los dos, tenemos velocidad! ¿Sabes? ¡Y así giras tú para allá! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya la puedo poner aquí! ¡No, no! ¡Vamos aquí! ¡David, que nos lo vamos a pegar! ¡Para un poco, para un poco! Tranquilo, tranquilo, vamos bien. ¡Cuidado, Perilla! ¡No, vamos allá! ¡Oye, me voy a poner aquí papira! ¡No, no, estamos jugando, Perilla! ¡Sí, sí, dale, porque esto no gira! ¡No, no lo he pegado! ¡Hala, la verga! ¡Ay! ¡David, para, para! ¡Otra vez que nos lo ha pegado! ¡Que no, que no, que no, que no, que lo salvo! ¡No, no lo salvo! ¡Hola! ¡Bueno, pues nada! ¡Oye, Perilla, esto... ¡No vamos a llegar sin barca! ¡Estamos los rápidos más lentos del mundo! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Vamos a parar por el medio, Perilla! ¡Por debajo del tronco! ¡Vale, vale! ¡Ahí, ahí! ¡Derrapa, derrapa! ¡No, Perilla! ¡Ahí, ahí está! ¡No, Perilla! ¡Ahí, buenísima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Perilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, estamos ya medio hundido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, otra vez, venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, Perilla! ¡La loca, Perilla! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡A ver, David! ¡Consiste en evitar las locas, no en llevarte a todas! ¡Para, para, para! ¡Pero, Perilla, que nos ganamos, que nos ganamos! ¡Madre mía, tío! ¡No salimos peor de aquí! ¡Esto se hunde, Perilla! ¡Perilla, mi marco se hunde! ¡Madre mía, tío! ¡Que desaste! ¡Has terminado el trabajo! ¡Le queda un hit, Perilla! ¡Le queda un golpe, tío! ¡Que nos vamos a salvar, Perilla! ¡Me voy a poner aquí! ¡A ver, pongo aquí! ¡Para! ¡A ver, pongo aquí! ¡No pasa nada, Perilla! ¡Ahora hay una caída que flipas, pero no pasa nada! ¡Dice que ya ha pasado peor, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Mentiroso! ¡Oye! ¡Para de moverte! ¡Hostia! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mira como el remón! ¡Mira como la gira! ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! ¡Nos la pegamos! ¡A la mierda! ¡Pero espera, Perilla! ¡Pero espera! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero que estamos mirando a otro lado! ¡Tranquilo! ¡Está todo controlado, Perilla! ¡Perilla, la roca! ¡Perilla! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¿Hemos llegado, no? ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Que voy a empezar! ¡Perilla, la roca! ¡Pero que comienzo de mierda! ¡Es que nos ponen ya mirando para cuenca, tío! ¡Ah, pero ya tenemos una barca reparada, tío! ¡Pero quieren parar de liarlas de lado! ¡Derecha, derecha, Perilla! ¡Dale, dale, dale! ¡Hostia, dónde va! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Pero no tanto, no tanto! ¡A ver, izquierda! ¡Sí, derecha, derecha! ¡Dale, derecha! ¡Dale, derecha! ¡Dale, derecha! ¡Dale, derecha! ¡Dale, derecha! ¡Dale, izquierda, izquierda! ¡Tío, es que mierda era muy flojo! ¡Estoy dando la muerte que era E! ¡Madre mía! ¡Perilla, eso! ¡Eso está perdido! ¡Eso no hay nada que hacer ahí! ¡Claro! ¡Otro golpe, vea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, tío! ¡Pero tío, cómo se pasa eso! ¡Yo qué sé! ¡Nos dejan ya vendidos, tío! ¡A ver, escúchame! ¡Yo giro para la izquierda! ¡Ah, la primera hostia! ¡Para, para, para! ¿Cómo que pare? ¿Tú estás seguro que el tuyo gira y no fue a empujarla? ¡Que sí, quedamos bien! ¡Vale, por ahora bien, venga! ¡Un poquito más a la izquierda! ¡Rema, Perilla, que nos lo hagamos! ¡Hala, toma por culo! ¡Joder! ¡Quiere, quiera, quiera! ¡Quiere, quiera! ¡Deja de remar ahí! ¡No, no, no! ¿Pero en qué quedamos? ¡No! ¡Pero está a la izquierda, Perilla! ¡Uy! ¡Ruta de quinta vida! Da igual, Perilla. Si vamos a llegar abajo igualmente. Si la rompemos nos dan otra barca. ¡No pasa nada! Ahí está. ¡Para, para, para! ¡Perilla, Perilla! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Perilla, esto tiene mala pinta! ¡Ahí nos matamos! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Eh, David! ¡No me he bajado! ¡No soy tonto o qué! ¡David! ¡Hala! ¡Es que siempre he sido el tontito, macho! ¡Vale, perfecto! ¡Ayúdame, Perilla! ¡Perilla! ¡Perilla, ayúdame! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que ya voy, coño! ¡No va más rápido los gilipollas! ¡Vamos! ¡No, David! ¡Pero si lo hemos hecho bien! ¡David! ¡Que hijos de puta, tío! ¡Voy a por ti! ¿Cómo le gusta que suba yo? ¡Subo, Perilla! ¡Estoy intentándolo! ¡Voy a poner, Perilla! ¡Vamos! ¡Le abarca hasta la mierda! ¡Se oye la roca! ¡Le abarca no sé por qué está ahí! ¡Epa, este hombre, tío! ¡Vamos, salta! ¡Salta! ¡Oh, epicidad! ¡Máxima! ¡Ahora te rompo el reloj y me caigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¿Cómo? ¿Qué bien lo estás pasando? ¿Qué bien lo estás pasando últimamente, eh? Es que yo no sé por qué me putean a mí todo el rato, tío. Me he llevado dos tíos en el pecho. Casi me muero ahí, tío. Yo no sé. No, yo creo que nos hemos muerto 20 veces en el río, eh. También te lo digo. La verdad es que unas cuantas, pero bueno. En realidad, si lo hubiera hecho yo el tonto al principio, creo que lo podríamos haber pasado mejor, eh. ¡Gol de Griezmann, Perilla! Hay una ciudad entera ahí, eh. ¿Si? ¿Si? Yo voy a ir después de él, con o sin ti. ¿Quieres terminar muerto? Quiero que él fuera. Él es un matrimonio. Madre mía, ¿te vas a contar qué te pasó a ti con Harvey o qué? Ya te lo contaré. Otro día, ¿no? Ahora tenemos que llegar a la ciudad. Estamos de aquí todavía en el bosque. Joder. Igual te lo cuento ahora. Jajajajaja. 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 Ya que tenemos un tiempo libre. Jajajaja. Venga, a ver. A ver. Pues qué pasó, Perilla. No, no fue un... No fue un saltador banco, como tú, todavía. ¿Sabes lo que es el Black Horlock? El diamante. Sí, el diamante, tío. Sí. ¿En serio, tío? Con un poquito de suerte y bastante pensamiento de ideas. Pensamiento de... Todo parecía ir de lujo, eh. Pero ese hijo de puta descubrió mis planes, tío. Ya ves, tío. Me lo puedo imaginar, Perilla. Jajajaja. Se fue a la matricula del coche, Perilla. Perilla, Perilla, ¿te has fijado las letras de la matricula del coche? No. Era GRT de que se fue al garete. Jajajajaja. Mira, estaba yo en un Mustang aquí... Con tu cara mierda. Que me conseguí en el... En el Need for Speed. Jajajaja. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, Perilla? Cuéntame. Pues mira, estaba cara a cara con este hombre. Que tenía un maletín. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Qué te dio? ¿Qué contenía el maletín? ¿Dinero? Sí. Dice que estaba todo, eh. Que lo contara. Igual había drogas. No, no. Había dinero. Espero que haya dinero. Jajajaja. Es que no me acuerdo muy bien. Jajajaja. Y allí Harvey estaba conmigo. ¿Ves a Harvey? Harvey me dio otro maletín y hicimos el cambio. Ajá. Yo era como el intermediario, ¿vale? Yo, claro, yo no me fiaba de nadie, pero así, pues, no tenía más remedio que hacerlo. Para... Claro, claro. Tenía que alimentar a mis hijos. Jajajaja. A tu hijo, ¿no? A mi hijo, a mi hijo. ¡Ojo! Y sin embargo, Harvey, me jodía la vida. Joder, el diamantito. ¿Y para qué hace falta un maletín tan grande, tío? Pues mira. Yo también. Para esconderlo bien. Iba a darle el maletín y le disparó, tía. ¿Qué diablos estás haciendo? Dime el maletín, Leo. Le eché cojones a este hombre, entonces... Fue la peor decisión que hice. Vaya, vaya. No es nada personal. Es solo negocio. Dime el maletín. Dime el maletín. ¡Hijo de puta! Y se llevó tu coche, Perilla. Sí. Me quitó el coche. Te llevó el coche. Bueno, bueno, bueno. ¿Y te ha atropellado? Hostia. Por eso me voy dando las piernas, David. Por eso no puedo andar tanto. Jajaja. 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 ¡Qué putada, tío! ¿Ah, sí? Estoy haciendo cosas correctas, para mí y para mi familia ¿Entonces sabes dónde está Harvey ahora mismo? Pues la verdad es que conozco a un hombre de ellos Seguro que él lo sabe, tenemos que ir a preguntarle Por las malas diría yo, pero bueno ¿A qué esperamos, Feria? Vamos a reventarle la cabeza, no sé, tío Vamos, aún no me fío de ti, David, que lo sepas No te fías de ti, David, que lo sepas No te fías de mí Pues no vengas, Feria, que yo me lo voy a reventar solo Si no, no tengo problema Verás, yo también quiero matarle, eh Creo que juntos es mejor que uno solo ¿Sí? ¿Te vienes? Venga, va Oye, Feria, si conseguimos pasta Te puedes pagar una operación de cirugía estética Para quitarte esa cara de mierda, ¿no? Por lo menos la nariz, tío La nariz por lo menos Y las patillas Bueno, para ir una de la tariña Te digas, tío, joder Madre mía Menos mal que era un... Hostia, mira a Hugo Que Hugo, ahí no está Hugo No sé, no sé Ah, sí, ahí está Y Hugo, ahí está Hugo Hugo y Hugo, sí No sé, sí, los dos es Hugo ¿Ale? Ah, es tu hijo, Perilla Entonces no es Hugo Claro ¿No has reconocido a tu mujer? Joder, Perilla Es que ha pasado mucho tiempo La trincaste y no te acuerdas ni su cara, eh Joder, que... Estaba por macho, tío, estaba por macho Mira, mamá Hostia, lo miró... Papá se ha escapado de la cárcel Sí, sí, ha salido en el periódico Vaya Mierda, tío Alex, Alex Uy, Alex se va a tomar por culo Y otra vez en el avión ¿Otra vez en el avión, tío? Anda la mierda El final del juego es así, David Nos vamos a estrellar con el avión después de todo Y nos vamos a matar el avión Vaya puta mierda ¿Cómo se ha cumplido, David? Siempre hemos estado juntos Desde pequeñitos Oye, pero ¿vamos a robar un banco? O algo, Perilla Yo quiero robar un banco Sí, hombre Ahora te ha quedado 12 años cuando nos conocimos en el orfanato, David Oye, Perilla Dicen que robar un banco es difícil Pero con una llave inglesa Puedes fácilmente llevarte uno del parque, ¿sabes? Es tonto Escucha mi historia, David Que te estoy hablando, coño Está loca Sí, sí, yo te escucho Helado, ropa de mía Qué malote, ¿eh? Perilla No serías tú el más malote del barrio Es que estábamos locos en esos tiempos Éramos Éramos nada muy malo, David Así son las cosas Ahora el piloto se gira y nos dispara Sería otro buen final para el juego, ¿no? Todo es random Ojo, Peter Ah, no, Peters Ojo Es un trailer Un trailer park No, David, que no No podemos entrar por la puerta, tío Siempre saltando vallas, macho Estamos buscando a mi familia, ¿no? Ah, una mujer y un niño No me lo esperaba, tío No me lo esperaba, tío Bueno Bueno, David Espero que haya gustado el capítulo Lamentablemente vamos a dejarlo por aquí Estas veces siguen hablando Pero bueno, vamos a dejarlo en su rollo Espero que hayáis de un buen like Un comentario que os ha parecido La verdad es que creíamos que iba a hacer un capítulo bastante tranquilo Pero de tranquilo nada Había muerto dos veces Y casi se mata otra vez Es que te voy a partir la cabeza, Perilla Pero bueno Vamos a dejar en el siguiente capítulo A buscar a mi familia, lo he dicho Espero que os haya gustado Que hayáis de un comentario Un like Si os ha molado ¡Oh, es que no estamos gratis, Perilla! ¡Coño, vamos a llevárnoslo! Ya sabéis Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós! ¡Adiós!